Música 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Viene la nota! ¡Sale! 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 ¡Sale ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡No se pasa, pendejo! ¡Aquí te viva la cura, beija! ¡No se pasa, a pagar, eh! ¡Aquí te vas a durarte! ¡Esa! ¡Ahhh! 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 ¡Yaki! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahhh! 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 ¡Ya se han rodado! ¡Se lo saca pero es muy burro! ¡Él lo sacó! ¡Se lo montó! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Persona, por favor. Persona, ¿sabes? Ya estamos listos en esta fiesta con el payá que está bien guau. A ver, ¿por qué no contestas? Y en la del perro y en la del chamo, ¿sí, no? Y en la del guapo, ¿cómo qué? ¿Ah? ¿Cómo se dice? A ver, todos, levanten la mano todos los que tengan televisión. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Oye, casi todos tienen tele, ¿eh? Hijo, ya no baje las pantallas del bocho, ahí las dejo. Sí, lo que pasa es que decíamos, oye, vamos a ir ahí al pueblo, vámonos, le llevamos unas pantallas, pero como ya casi todos tienen, mejor se los voy a llevar a los niños necesitados de jardines del sur en Guajuapa, donde sea necesidad, la verdad, ¿o no? A ver, listos, pongo mucha atención en la televisión, pasaba antes una caricatura que se llama Los Pica... Los Pica Piedras, donde el personaje principal se llama... ¿Cómo? ¿Pero, la esposa de Pedro se llama? Vilma, Vilma, la amiga de Vilma, ¿se llama? ¿Cómo, cómo? Betty, Betty, el amigo de Pedro se llama... ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? ¡Hay un perro! ¡Hay un perro! ¡Hay un perro! A ver, aquí hay un perro. ¡Hay un perro! ¡Dino! Fíjense, nada más crecen y se les olvida. Niños, ¿es perro, buen dinosaurio? ¡Ay, mi hija! ¿Ya ves, pues? A ver, por favor, los adultos, denle chance a los niños, porque miren, los adultos están... ¡Pero! ¡Pete! ¡Dino! ¡Vamos! Pobres niños, como diciendo yo, ¿a qué hora, no? ¡Échenle ganas! A ver, listos. En este número puede ganar niño, niña, señor, señora, joven, jovena... ¿No? O sea, sí, todos pueden ganar. Dígame, ¿cómo se le dice la esposa del rey? ¡La esposa del príncipe! ¡La esposa del conde! ¡La esposa del duque! ¡La esposa del muerto! ¡Muerta, dice! ¡Viuda, mamacita, viuda! ¿Se imaginan cuando llegamos al velorio? Lo siento, muerta, estamos contigo. A ver, por favor, échenle ganas. Miren que las paletas se me están quedando y las traigo desde hace dos años. No es cierto. A ver, este está bueno, miren. Mija, ¿cómo te llamas? Yolita. ¿Cómo? Yolita. Yolita. ¿Ya vas a la escuela? Sí. ¡Qué preciosa! Otro más. A ver. A ver. ¿Cómo te llamas? Zoe. ¿Eh? Zoe. Zoe. ¿Ya vas a la escuela? Sí. Pues echa de ganas porque yo era un chavo que van a la escuela y no le echan ganas. Entonces, aquí echa de ganas. Cierta pena. A ver, les voy a pedir un favor. A todas las personas que se encuentran presentes, por favor, cuando se ríen, nunca se tapen la boca. ¿Sale? Ese es un acuerdo que vamos a hacer, por favor. Lo que pasa es que cuando se ríen, ¿no? Y se tapa la boca, la risa es una expulsión de aire. ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿Te ríes? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No? Sale el aire. Entonces, si se tapa la boca, el aire busca salida. ¿No? Por favor. ¿Ale? ¿No? ¿No le están diciendo que no se tape la boca? Ay, con ustedes. Ok, listos. Ahí va. Díganme, ¿de dónde son los españoles? ¡Espaniel! ¿De dónde son los italianos? ¡Espaniel! ¿De Estados Unidos? ¿De fuera? ¿Son fuereños, no? ¿De fuera? A ver, los extranjeros son de un país que no es el nuestro. ¡Por ejemplo! ¿Eh? ¿Por ejemplo? ¿Qué? A ver, por ejemplo. ¡Cantilabacían Progreso! A ver, Cancebacían Progreso. ¡Qué lindos saben, eh! Están en la escuela. ¡Fíjense! A ver. ¡Listos! Pongan mucha atención. A ver, vamos a hacer una cosa. Hagamos de cuenta, a ver. Bueno, es más. El que me adivine el nombre de la siguiente canción, le damos una paleta. ¡Listos! ¡Pongan atención! ¿La canción se llama? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción a la una? ¿Cómo se llama la canción a las dos? ¿Cómo se llama la canción a las tres? ¿Eh? A ver. ¡Listos! Una, dos... ¿Cómo se llama la canción? A ver. A ver. ¿Cómo se llama la canción? Yo no sé. ¿Cómo se llama la canción? Te soñé. ¡Uy, güera! Tranquila. Mira, soy casado, tengo una nena y la gallina hecha de N. ¿Por qué ganó la güera? Les voy a decir por qué. Porque cuando empezó la canción, o el nombre de la canción, todos te soñé. La güera nada más. Te soñé. Lo que pasa es que ese tipo de gente son así como que light, ¿no? Como que ligeros. Como que no pasa nada. Es más, si manejan carro, manejan así, miren, fíjense. Llegan, abren la puerta del carro, se suben al carro, prenden el carro, prenden el estéreo y se escucha. Universal estéreo suena así. Yo no, güera. Cuando avanza el carro, manejan así. ¿Sí o no? Es más, se encuentra en un carro de frente y lo saluda, lo saludan así. ¿Sí o no? A ver. Listos ya. Ok. Listos. Pero también hay cada naco que llega, se sube, se sube, se sube, arranca la troca, prende el estéreo y se escucha. ¿Sí o no? Este tipo de gente por lo regular manejan así, miren. ¿Sí o no? Este tipo de música se escucha en la primera. Salvajemente, Rupé. Miradlo. Ya están sacando el cobre estos chamacos Luego, luego se ve cuando son pueblos, mijos ¿Sí o no? Bonito ¿Qué dirección brusca es, mijos? ¿Sí o no? Ok, listos, pongan mucha atención Hagamos de cuenta que yo soy su maestro Y todos ustedes son mis alumnos Yo voy a decir Buenos días, niños Y todos ustedes van a decir Buenos días, maestro plátano ¿Sale? Buenos días, niños Buenos días, maestro plátano Eso es El día de hoy vamos a aprender muchas cosas Por ejemplo Ah, pero antes A ver, nenes, arrímense más para atrás Más para atrás Fíjense bien, aquí tengo este bonito globo Este globo que yo tengo aquí Si fuera un animalito ¿Qué animalito sería? No, un lusano Si se mueve así sería una Una víbora Si este globito que tengo aquí fuera Una letra ¿Qué letra sería? J de... J de... De joven, de joven, de Joel, de José, de... De Juan, de... De Javier, de... De Jelipe también dijo Sí, también de Jelipe Si este globo que tengo aquí fuera otra letra ¿Qué letra sería? ¿Qué letra sería? ¿De? ¿De? ¿De dedos? Si lo volteo sería una... ¿De? ¿De? ¿Eh? Mira, Marugenia, ya te he dicho que no me vengas a ver a la chamorale Te me vas fuera a la casa Bien Aquí Listo Si este globito que tengo aquí fuera otra letra ¿Qué letra sería? ¡Ve! ¿De? ¡Ve! ¡Ve! ¿Eh? ¡Ve! Bueno Si este globito que tengo aquí fuera otra letra ¿Qué letra sería? ¡Ve! ¡Ve! Oso De oso Listo Si este globito que yo tengo aquí Fuera La parte de un carro La que va hasta abajo rodando ¿Qué sería? La que les gana a la mujer aquí Esa mera Si es lo que lleva el chofer ¡Ve! Si es este globito que tengo aquí fuera Un número ¿Qué número sería? ¡Ve! Si me lo pongo aquí, ¿qué es? ¡Ve! Si me lo pongo aquí, ¿qué es? ¡Ve! Si me lo pongo aquí, ¿qué es? ¡Ve! ¡Ve! Bueno Chino, ¿te quieres llevar un regalo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Vente Vente pa' acá Parate aquí Nombre José Manuel Figueroa Bueno, José Manuel Es bonito escuchar un hombre en español Que se le entiende Porque hoy en día Puro nombre y gabacho ¿Sí o no? Kevin, Brian, Stefano, Nicole, Michael Al rato va a ser Plátano Lo sabemos Pero hoy vamos a trabajar con José Manuel José Manuel José Manuel José Manuel Gracias, Platanito Gracias por que me regalaste una espada Tenemos corona de retos A ver, corona de rey Aquí está la corona del rey Corona de príncipe Corona de actor de televisión con micrófono inalámbrico Ahí está Corona tipo granja con moco de guajolote Ahí está Y fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso Toma tiempo y todo A ver, más para atrás, mis amores Más para atrás Más para atrás Más para atrás Viste, pero acá, mico Eso es Bueno Ok Queremos agradecer de manera muy especial Al comité organizador de estas bonitas fiestas De San Sebastián Progreso Que nos hayan hecho la invitación de venir a A estar un rato con todos ustedes Y fuerte los aplausos para el comité o mayordomía de este año Que nos dieron el favor de invitarnos Y con mucho gusto estamos Aquí para divertir a todos los peques y a toda la familia ¿Sale? Bueno Antes que nada ¿Les gusta la magia? Tengo magia negra y magia blanca ¿Cuál quieren? ¿Negra? ¿Negra, negra? ¿Blanca? ¿Blanca como mi cabeza? ¿O negra como la conciencia? Vamos Ok ¿Está vacío? ¿Vacío? 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 ¿Televisa está vacío? Sí ¿Está vacío? ¿Está vacío? ¿Vacío? 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 ¿Te veas teca? ¿Vacío? 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 Ok ¿Galavisión? ¿Galavisión? ¿Está ahí también? Ok ¿Listos? Vamos a ver Le echamos un poquito de agua fría A medida de que no se riegue Digamos Ahí Agárramelo Vente para acá Volteate para allá No te muevas Te mueves Y ya se acabó ¿Qué pasa si yo le quito la mano al vaso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te muevas mija Te mueves y adiós No te muevas No te muevas Cuéntenle a la de tres Una Dos Tres Más fuerte Una Dos Tres Más fuerte Una Tres No te muevas hija No te muevas No te muevas No te muevas Vas Una Dos Tres Y ahí está la familia Pero fuerte el aplauso Fuerte fuerte el aplauso Ok Este regalo está Eso es Y más fuerte los aplausos Y más fuerte los aplausos Bueno A continuación necesito Para el siguiente número Necesito Tres niños Tres niños Que se quieran llevar Aquí es Vente, vente Pero vente, vente, vente Ya estamos aquí Los niños Aunque yo siempre he dicho Que los niños son más inteligentes ¿Verdad? Sí o no Sí Veamos Veamos Nombre Arisbet Arisbet Mía Empaquétalo No, llévatela ¿Cómo? Mía Mía Bueno, tuya ¿Nombre? Yulicha Yulicha ¿Nombre? Alan 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 Carlos Carlos Humberto Y Humberto Fuerte el aplauso para ellos Bueno, pero para que este juego sea legal, transparente, que no haya favoritismo ni dedazo Necesitamos una interventora de gobernación que dé fe y legalidad de que el concurso sea transparente Y la interventora que va a dar fe y transparencia el día de hoy se llama Lorena Lorena, tú vas a ser la licenciada chocolate que va a dar fe y legalidad de que el concurso sea transparente Que no haya favoritismo ni dedazo ¿Estamos de acuerdo? Vale, que esto es para ti De parte de los niños, ¿eh? Niños Bueno Ok Mija, arrémate más para allá Mija, más para allá Mija, más para allá Fijo, arrémate más para allá Despíquense más El juego se trata de que nos vamos a mover como vaya marcando la música Si la música se va despacio, se mueven despacio Si la música se va más rápido, ustedes se mueven más rápido El que se mueva mejor es el que le vamos a dar el regalo Pero antes vamos a ponernos en posición Posición Separamos los pies Y doblamos las piernas Metemos la panza Paramos la cola Paramos la cola Paramos la cola, mija Levantamos las manos Las dos Listos Mijos Más para atrás Mis amores Más para atrás Más para atrás, mija Más, más, más Más para atrás Más para atrás Eso Debatamos las manos Y la música suena así Más para atrás A ver, esperense. Creo que a estos nenes les hace falta un poco de motivación. ¿Quién vino contigo? Mi mamá. ¿O está? ¿Cómo se llama tu mamá? Sonia. ¿Cómo? Sonia. ¿Sonia? Doña Sonia. ¿O está? ¿O está la madre de esta nena? ¿Ah, ahí está? A ver. ¡Shh! ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mija! ¡Ey! Mira, a la de tres echas una porra a tu hija, ¿sale? Aquí está, ¡eh! ¡Una! Pero párate, pues, mija, no te veo. ¿Esa es tu jefa? ¿Sí o no? Sí. ¿Quieres que te eche la porra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ver. Échenle la mano, pues. ¡Echenle la mano, pues! ¡Una, dos, tres! ¡Alabio! A ver. Mira, mija. Si te estorbe, muchachita, víndalo pa' atrás pa' que pueda abrir la mano. ¡Una, dos, tres! ¡Alabio! Ya se está trabando por el acinito, venga. ¿Te gustó la porra? Sí. Sí, sí, me gustó. Fíjense cómo los familiares de los niños son de más arranque. ¿Quién viene contigo, güero? Mi tío. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Cómo se llama? Nicolás. ¡Nicolás! ¡Dónde está! ¡Ay! ¿Estás en juicio, mijo? No. Ah, bueno. ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Se está coheten, muchachito! ¡Échale una porra! ¡Dos, tres! ¡A la de tres! ¡Una! ¡A la más una! ¡Una! ¡Y! ¡Alabio! ¡Alabado! ¡Alabim, bombar! ¡Mi sobrino! ¡Mi sobrino! Sí, mijo, pero no me veas a mí. Tu sobrina está allá. ¿Te gustó la porra que era para mí? ¡No es para mí! ¡Rosalía! ¿Quién vino contigo? ¡Mi mamá! ¿Dónde está? ¡Dónde está la mamá? ¿Cómo se llama? ¿Qué te llama? ¡Rosalía! ¿Rosalía? Mira, ya está haciendo bolas la tortilla. ¡Ah, mira, mira! ¡Ey, la porra! ¡Alabio! ¡Eso es que gustó! ¡Va! ¡Doblamos las piernas! ¡Metemos la panza! ¡Paramos la cola! ¡Levantamos las manos! ¡Y la música suena así! ¡Metemos la panza! ¡Metemos la panza! ¡Papá, papá! ¡Metemos! ¡Metemos la panza! ¿Quién ganó la elección licenciada? ¿Quién ganó? La 10 ¿Quién? Mi paleta Bueno Si se ha dicho niño, se la dejo Para atrás Para atrás Vente hijo, vente, vente Vente eso Hijo, échale ganas Te mueves así, bonita Hable como puedas Mi paleta Vente más para acá, te vas a pegar con el tubo Y doblamos las piernas Metemos la panza Paramos la cola, levantamos las manos Y la música suena así Y dale Maraca, maraca Y dale Maraca, maraca Y dale Maraca, maraca Maraca, maraca Calmate huevo, calmate ¿Tropo que se quiera al chamaco? Bueno ¿Quién ganó licenciada? No, miña Hijo Vente chiquitita Vas tú Atrás bien Vente chiquitita Esas Hijito, échale ganas Te mueves, te mueves, te mueves Así bonita Hazle como puedas Mi casa Doblamos las piernas Metemos la panza Paramos la cola Levantamos las manos Y la música suena así Si Dale Maraca, maraca Maraca, maraca maraca Dale Parece que estaban en una lavadora ¿Quién ganó? ¡El aplauso para las niñas! ¿Qué tal lo hicieron? ¡Para los niños! ¡Para las niñas! ¡Para los niños! ¡Para las niñas! ¡Para el payaso! Vamos a darle regalos para todos Pero fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso Vengan para acá Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Y para mis dos más peques tenemos A ver Uno Y Dos Y tomen asiento Y fuerte el aplauso para ellos Fuerte el aplauso Tomen asiento a mis amores Y aquí está Y aquí está la caja de playa Pero fuerte el aplauso ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! Ahora lo vas a hacer tú No, no es cierto Ok, vamos a ver A continuación vamos a pedirle A ver, neles un poquitito más para atrás El siguiente número vamos a necesitar La colaboración de... Ah, pero antes Vamos a ver Necesito un niño que no haya pasado Ven Aquí Otro niño Ven Ya estamos completos A ver Arribense más para atrás, mis amores Agarra uno, agarra uno ¡Rápido, uno! ¡Uno! ¡Córrele! ¡Apúrate, hijo! ¡Échale! ¡Ay, déjalo! ¡Vente por el otro! ¡Rápido! 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 ¡Apúrate! ¡Bájate! ¡Agarra el otro! ¡Échatelo! ¡Llévatelo! ¡Cállelo! ¡Apúrate eso! ¡Echo! ¡Vente por el otro! ¡Más allá en laki heavy-oná! ¡Bájate lo 국 was no to here! ¡Apúrate eso! ¡No salve! ¡Cállelo! ¡Jállelo! ¡Apúrate! ¡Jállelo! 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 ¡Ven! ¡Tiempo! Vamos a ver por poco y pierdes chamaco y 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 es es difícil presentarse en estas condiciones que nos presentan la fiesta pero también es una es una necesidad que nos acompañe para tal para tal efecto pues venimos a proponer que nos siempre nos acompañe y en el momento preciso daremos a saber esto y ya después de que la presentemos ante todo todo el público porque ahí es donde asiste la mayoría de gente después de ello pues eh pediremos al público dar un minuto de silencio por este deciso y después de pues ella sabrá si decide continuar o o se retiran pero si el público va va a preguntar el público va a estar interesado en qué está pasando si no existiera dirían bueno que la reina y y no quisiéramos que que se manifestara o que la gente pensara otras cosas que no son sino que hay que hablarles con la verdad hay que hay que decirsele que se lo saber porque para repetir todos nos tenemos que unir a la pena entonces les tenemos que se lo saber y vuelvo a repetir le daremos al respeto correspondiente y ya está en condiciones de seguir en todo el evento pero bueno y si no pues ustedes yo les agradezco yo les agradezco mucho todas sus atenciones que han tenido con nosotros y la verdad este yo había yo platicado con con ella acerca de ese asuntito yo pues sí pues desafortunadamente pues ha pasado este este deceso pero pero bueno también por otro lado tenemos el compromiso que pues se va a pedir que si estoy de acuerdo en si sé yo se los iba a pedir porque yo creo que no 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 si como dicen todos ustedes pues es es siempre bueno hablar con la verdad y que las cosas queden claritas para que no haya malas interpretaciones si como no pues ya saben ustedes también que nosotros estamos con ustedes y estamos cuando lo mejor que se pueda pero si quiero dejar de antemano que muy clarito que que estamos muy agradecidos con todos ustedes pues por todas sus atenciones y estamos dentro de la pena y todo pues estamos a sus órdenes muchas gracias rodrigo muchas gracias no no yo creo que era la la molestia que tengo para ustedes voy a repetir es difícil yo los entiendo en las condiciones en las que por lo que estamos atravesando ahorita pues pues si se dificulta pero también pues tuvimos que hacer lo mejor si no si no si no es al 100% lo consulta pues si por lo menos esta tarde ya van a las cosas que no ya lo mencionabas pues la gente va a preguntar y no quisiéramos que se especularan cosas que no son que sobre todo es que es muy delicado la gente tiene derecho la gente también tiene derecho a saber lo que esta sucediendo y bueno pues pediremos la señora le dijo un momento de silencio y ustedes y la señorita tenerán el derecho después de eso de quedarse pero si aquí vamos a respetarlos tanto nosotros como el público el público así ustedes todos pues están de acuerdo si como no como no platicábamos que a qué hora se iba a empezar porque ya 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 o sea Estamos en espera parece que ya iba a terminar había unos detalles pues ahí que se mueren y digan, y eso es una cuestión de rebajar por ahí, ya no debemos tardar. Bueno, de hecho, tenemos que decir que ya nos organizaremos en la cuestión del acto, si es posible estar antes del inicio o inclusive a la mitad o a la hora que sea, yo creo que no hay problema, pues se respeta el momento, sobre todo, y en el momento que ya haya disponibilidad, pues en ese momento se lleva a cabo la participación, no hay mayor problema. Está, está muy bien, pero sí, pues tengan por seguro que ahí estamos. Claro, sí. Bueno, pues nuevamente, nos besamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaremos todos. Pasemos. 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 que se oiga la plaza